Nilda Sarli Ahora, en Futuro Imperfecto Cine, series, teatro, música, muestras, televisión De todo, Cultura Pop Adelante, Nilda Sarli Y aquí estamos Estrenó hace nada, creo que por poquitas horas Goyo, la película de Marco Carnevale en Netflix Tengo los siglos, no Vamos a empezar por los sí Los sí es la pareja protagónica Nico Furtado y Nancy Duplá Los queremos, nos encanta Hagan lo que hagan, lo hacen bien Las fui a ver a Exit en el teatro Ella es muy buena Nancy me encantó, me encantó Y me da mucha bronca toda la cancelación Por cuestiones políticas que tiene Que incluso a veces se traduce en las butacas del teatro y me molesta Sí, pero me parece también lo que sucede Es que hay mucho para ver en el teatro ahora Hay que decir algo Nancy siempre que estuvo como protagónica en una serie En una televisión o lo que sea Siempre fue exitosa Y habla muy bien de su trabajo Volvemos a Goyo La historia es de un chico En el caso de Nico Furtado Que es Goyo el protagonista Tiene Asperger y trabaja en un museo Se enamora, queda deslumbrado Por el personaje de Nancy Duplá Que se llama Eva Que es la guardia de este museo Que llega a trabajar ahí Existe como una atracción entre ellos Mejor dicho De parte de él para con ella Ella viene muy justamente Lastimada Es una mujer Que sufre violencia de género Separada Muy como golpeada por la vida Y se deja querer Se deja querer por Este joven Que la llama muchísimo la atención Porque él se sabe Se sabe en el lugar Y es notorio que él tiene Asperger Que no es como el resto Pero ella se deja querer Y ahí empieza la historia Es una historia Podemos decir chiquita Pero tiene mucho Mucha riqueza Los dos personajes Que son tan distintos Creo que lo lindo que cuenta En este caso La película De la mano de Es el autor Y el director Marco Carnevale Es que cuenta una historia Yo diría De amor Y de encuentro De dos personas Que generalmente no se habla O sea uno no habla Tanto de las Asperger Tampoco habla de una mujer No me gusta la palabra madura Una mujer de 50 años Muy bien puesta Pero que sufre Los calores de la menopausia Exacto Eso aparece en la película Y también es Digo bueno Estamos hablando De cuestiones un poquito Más reales Más cercanas Y en ese caso No hay que decir Que Nancy Duplá Lo lleva muy bien Digamos Cuenta Cuenta desde los zapatos A esta Eva Y en el caso De Nico Furtado Les recomiendo Sobre todo Las escenas De lo que él sufre En la parte del subte Bueno Él es muy estricto Y muy literal En la forma De su expresión Y como Marco Carnevale Muestra Lo que sufre Una persona O por lo pronto Toda la sensibilidad Que tiene una persona Que tiene Asperger Lo Está muy bien contado Después están Pablo Rago Y Soledad Villamil Que hacen los hermanos Acompañan A la historia También está Cecilia Roth Que tiene un papel De como De la madre O más cercano A ese lugar Es un poquito menor En este caso Cecilia no es la que lleva Los ojos De todos Destaco mucho A Nico Furtado Y a Nancy Duplá Desde ese lado Los sí Está bueno Tener este tipo de historias Está bueno contar Y mostrarlas Y algo más Que un sí Muy interesante Es lo de Toda la La cuestión más Onírica Más metafórica Que tiene la película Está muy bien Dame los no Te doy los no Se hace por momentos Muy lenta Se te hace como lenta La peli Un no Que es medio particular Pero me pasa Con varias películas Que estoy viendo En este De este último tiempo Hay como unas ganas De contar De esta nueva manera Donde los villanos No son villanos ¿Qué quiero decir con esto? Que en este caso El ex marido De Nancy Duplá Que sabemos Que tiene momentos De violencia Y demás Hay como una mirada De decir Bueno El tipo no sabe No Es así Está sufriendo Le pasan Es como que vos decís Es malo Pero no es tan malo Hay como una mirada De los Desde los Que crean Esta ficción Es de intentar Entender al malo A mi me gusta más La vieja usanza Yo te quiero un villano Un villano completo Que quizás No tiene tanto que ver Con la realidad Porque en realidad Todos somos buenos y malos Si hay psicología del malo Y el malo siempre tiene Una explicación Todos tenemos explicación Pero en las ficciones En las ficciones A mi me gusta El villano villano Y que contame el cuento Con el malísimo Pero de un tiempo a esta parte Todas las ficciones Intendan como darle Como una cuestión más Comprendamos Que todos tenemos Nuestra parte Bueno Vos sabés que hay una rama Dentro del derecho Donde también Hay tanta lectura De comprensión Al que lo hizo Por emoción violenta Porque le pasó esto O tuvo un ataque de epilepsia Me acuerdo Que hace Fabián Hablado de otro Que digo Bueno entonces No habría presos ¿Dónde pones el corte? De comprender La criminalidad De tus actos Y hacerte cargo A que vos fuiste víctima De algo Y por eso Delinquís Esto es una eterna Pelea Pero yo me estoy dando cuenta Que en muchas películas En series y demás Ahora hay como una mirada Un poco más contemplativa Digo más contemplativa De intentar entender Con sus grises Al villano Antes teníamos El villano malísimo ¿Tiene una suerte De garantismo cultural También? Creo que no Como que jugamos A ver las miradas Un poquito más Los grises Bueno más completo Todo A mí me gusta más La vieja usanza Quiero contarme El cuentito Donde yo quiera Destruir al malo Porque es malo Tipo el paya Tipo it Bueno En ese caso Bueno Es más fantasía Pero si te vamos Por ejemplo Al caso Mirá Me voy un poco De la rama Pero vas al caso De lo último El guasón Vos terminás Entendiendo al tipo Prendió fuego Media ciudad Ah pero bueno Tenía problemitas Digo Sí Claro Digo Hay que poner Digo Contámela Vuelvo a decir Es una mirada personal Siento que de un tiempo Esta parte Todos Estamos como más Contemplativos Con la forma de contar En este caso Vuelvo a Goyo No hay personajes malos Todos tienen una Digamos Esa cuestión de gris A mí me gusta Un poco más La ficción Más cuadradita Si querés Me tomo Más blanco y negro Más blanco y negro Pero en este caso La ficción La parte de no Se vuelve un poco lenta Se vuelve un poco predecible Por momentos De todas maneras Creo que vale más La intención De contar Este otro tipo De historias Te hago dos recomendaciones Cortales de teatro Que son unipersonales Porque vemos Muchos buenos actores En la cartelera porteña Pero hay dos Uno es Marco Caponi Que vuelve con el romance De el vaco y la vaca Si no lo fueron a ver Vayan a verlo Marco Caponi Tengo que ver muchas cosas Hay mucha cartelera Creo que ya Es la segunda temporada O la tercera Es excelente Él es un chico Criado en el campo Criado Digamos Por una vaca Y se enamora De la vaca Y vos me decís Me estás contando Delirio Nilda Pero realmente Está muy bien Está hecho en verso Gonzalo de María Es el autor Esto lo pueden ver En el espacio Callejón Me gustó muchísimo Y el otro actor Que quiero mencionar Es Luciano Cáceres Que también Les queda muy pocas funciones En Timbre 4 En Timbre 4 Con Muerde Que es un chico También abandonado Podemos decir Creado en una carpintería Abandonado por la familia Es como el loquito Del pueblo De alguna manera Oveja negra De todo un pueblo Y tiene también Una característica Muy fuerte Yo digo Vale la pena Ver a estos dos actores Solitos mi alma En un escenario Todo lo que pueden hacer Uno está En Timbre 4 En el caso De Luciano Cáceres Y Marco Caponi En Espacio Callejón Y vayan al Instagram De Marco Caponi Y a Mónica Antonopoulos Y ahí se van a encontrar Con un novelón Ay de los padres De los padres Es hermoso Quiero todo un minuto De recomendarlo Ricardo Y Liliana Mónica Antonopoulos Y Marco Caponi Es un novelón En Instagram Imperdible Me encanta Ya lo sigo Gracias Nilda Sarli Fui